Nos vamos a ir a nuestro móvil en vivo y en directo donde vamos a abordar una problemática. A ver, no es nueva esta modalidad delictiva, sin embargo en esta época del año, cuando son cada vez más las personas que salen a andar en bicicleta, se incrementa. Estamos hablando de los asaltos, de los robos a los ciclistas en diferentes partes de la ciclovía. Seba Goiburo está con este tema porque tengo entendido que los ciclistas, los deportistas, los mendocinos en general quieren movilizarse para pedir soluciones urgentes a este tema que sin duda, Seba, no es menor. Buen día. Buen día, Lauri. Además de la asociación que nuclea un gran número de ciclistas en Mendoza, hay distintos grupos de WhatsApp y formas de comunicarse entre ellos y se está organizando una movilización hacia la Plaza Independencia el día viernes a raíz de los últimos hechos de inseguridad que se vienen dando. Un problema complejo, como lo decías vos, un problema que reúne una tendencia saludable, por un lado, con bicicletas que son caras, que son vulnerables, los ciclistas en distintos senderos, en distintos recorridos, y obviamente la inseguridad. Vamos a hablar con Lucas Burgos, de la Asociación de Ciclistas Urbanos, para saber en principio cuál es la situación de estos últimos días. Bueno, en principio, buen día. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos días? ¿Qué hechos se han dado? ¿En qué lugares? ¿Qué características han tenido? Sí, nuevamente se han registrado robos de bicicleta en modalidad de asalto en la zona de Luján de Cuyo, específicamente para los practicantes de mountain bike en los senderos de chacras de Coria. Esto nos comentan quienes practican esta modalidad deportiva con la bicicleta, que está sucediendo todas las semanas. ¿Por qué ha sido noticia? Porque el asalto a tres practicantes de la disciplina del mountain bike ha sido con escopeta recortada, y les han robado bicicletas, celulares, hasta la indumentaria que llevaban, así como sucedió meses atrás con el periodista Andrés Gabriel y con Unacha, nuevamente está eso, el temor y esa vida que entra en juego en una zona que se ha transformado liberada, y que hay muy poco personal policial, es lo primero que llamamos la atención de que realmente hace falta un mayor compromiso de la policía de Mendoza. Estamos tomando contacto también con el municipio. Otra alternativa es elaborar un plan de gestión que puede especificar días y horarios para la práctica. En algún momento se habló de eso, ¿no? De la coordinación entre municipio, policía, ciclistas. En algún momento incluso se había logrado hablar de un sendero seguro allí en chacras, pero al parecer esto se ha modificado. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? Realmente han habido muy pocos avances. Nosotros llamamos la atención sobre eso y que hay que ordenar. Esa es la idea de elaborar un plan de gestión y que haya recorridos, que haya horarios, y para eso estamos llamando la atención el diálogo entre las autoridades del municipio de Luján de Cuyo, con la policía de Mendoza y con la participación fundamental de los practicantes de esta disciplina, de mountain bike específicamente, está la zona de senderos de chacras, que es la zona de Vique Chipoletti, que se conocen como riesgosas. Lamentablemente hemos escuchado algunos casos de ciclistas que están saliendo armados a hacer su práctica. ¿Con qué tipo de armas? Armas cortantes, por ejemplo, para defenderse en caso de asalto. Nos gustaría decirles que no. Realmente están cansados algunos ciclistas de los robos que han sucedido a otros compañeros y llamamos la atención simplemente para que no queremos que haya una tragedia y que esto que es algo positivo y que hace bien al ambiente, a la salud, lo puedan hacer más personas, hombres, mujeres, independientemente de su estado socioeconómico, estado físico, hace falta mayor presencia policial en la zona, básicamente. Burgos también asumen que hace falta responsabilidad también por parte del deportista. Digo porque muchas veces lo suelo ver en distintas calles la posibilidad de que van personas solas, personas descampadas. Obviamente en una situación ideal no deberían tomar esos recaudos, pero son doblemente vulnerables si no toman responsabilidad. ¿Se hace algún tipo de mea culpa? ¿Se hace algún llamado a los ciclistas? Sí, por supuesto. Nosotros ya hemos dicho lo de salir en grupo, que además de ser divertido, hace que el grupo pueda ser más seguro y esa es la idea de establecer recorrido solo. Queremos también brindar un mensaje de tranquilidad, entender que está sucediendo en ese lugar. Yo hace más de 20 años que me muevo en bicicleta por el Gran Mendoza, jamás he tenido ningún problema de asalto, entonces eso, es algo que está circunscripto a eso, ya ha pasado en otros lugares, pasó en Godoy Cruz, con la zona de ciclovía, alguna situación, lo hemos charlado anteriormente en otras entrevistas, que se pudo mejorar con personal policial. Así que son realidades de una inseguridad que también afecta a casas, a inmuebles, y que los ciclistas lamentablemente no somos la excepción. Día viernes una movilización en pedido de seguridad, lo que entendemos, lo que se han comunicado a través de distintos grupos. Sí, sí, así es. Hay que entender eso, que la situación no mejora con respecto a los años y que son varios los ciclistas que han sufrido la pérdida de sus bicicletas y esto que genera también temor, que es la amenaza con un arma y es lo primero con que están reaccionando, gente que ama el deporte y que quiere seguir haciéndolo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, las palabras de Lucas Burgos, de la Asociación de Ciclistas Urbanos, entendiendo y hablando acerca de esta situación que se viene dando en distintos lugares y que parece un episodio repetido, pero un problema complejo de solucionar, porque son muchos los deportistas, porque son muchos los ciclistas que habitualmente hacen su paso precisamente por las distintas bicicendas de nuestra ciudad, de nuestra provincia y que son doblemente vulnerables. Algunas veces van solos, pero además también llevan un elemento de mucho valor en los últimos días. Claro que sí, Seba. Y no es menor lo que decía Lucas, porque nosotros hemos ido a cubrir varias protestas y hechos de inseguridad en relación a los ciclistas. Ahora él lo está diciendo y lo está confirmando, los ciclistas tienen que salir armados, armados por esta situación, porque tienen miedo, porque tienen miedo de ser atacados, ya no les importa que les saquen la bicicleta, que sale carísimo dicha sea de paso, porque invierten los deportistas para hacer este deporte, pero tienen miedo que les hagan algo y tienen que salir con elementos punzocortantes. Entonces, bueno, es muy grave la situación y ojalá que se le pueda encontrar, digamos, alguna solución al respecto. En todo lo que es la ciclovía, porque los robos del fin de semana fueron en la calle de Arragueira, en Chacras de Coria. O sea, no solamente en los senderos, sino también en la parte interna, en el corazón de Chacras de Coria. Y bueno, sin duda esto genera muchísima preocupación. Gracias, Seba. Gracias a todos. Sin lugar a dudas, Lauri. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.